musica a llegar a transit ¿Cómo que te va a decir? ¿Cómo que te va a decir? ¡Espapón! Vamos a la tierra ahora, ¿no? A hacer rondas ahí. Ahí no se pasa nada. Ahí no se pasa nada. Ahí no se pasa nada. Vamos a verlo, ¿no? Sí, es verdad, a ver cómo se ve la tierra ahora. No lo he probado. Se supone que está destruida. Esto ya es todo, ¿no? Esto es el easter egg. Sí, ya no hay más. Hacemos el del perro, ¿sabemos hacerlo? Uff, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Lo vi ayer lo de... ¿Cómo era? Estoy llenando cosas aquí. Sí, pero había que hacer... Si quieres lo... Si quieres lo busco, a ver cómo era. Bueno, tengo lo de... No voy a hacer que se vayan corriendo con sus manos. Adiós, 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 adiós. Tira un agujero o algo. No tienes más. No me reivas. Tira un agujero. Eso no habría ocurrido si no fuera estafado. Algo en la puta. ¿Tienes automedicación? No. Madre mía, se nos lea. Tiene toda la bebida, chaval. Me voy fuera con los zombies y ahora voy. Es que hay un montón de los verdes estos. Ahí. Muy bien.